¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Con 31 años de edad, Toni Krios estaría a punto de abandonar la selección alemana tal y como lo informa Bildt. El madridista dejaría de representar a su país terminada la Euro 2020, 21 años después de su debut y luego de alzar la Copa del Mundo en el 2014. Harry Kane será uno de los delanteros pretendidos para algunos clubes en verano, entre estos se dice que el PSG de Pochettino. Sin embargo, en conversación con The Telegraph, el jugador dejó su futuro en el aire asegurando. Trato de mantenerme al margen de esa especulación tanto como sea posible. Estoy totalmente concentrado en hacer el trabajo en el campo desde ahora hasta el final del verano y luego veremos a dónde vamos a partir de ahí. Y otro que habría dejado la definición de su futuro para el final de la temporada es Kylian Mbappé, como informa Le Parisien. Según esto, el francés podría negociar su renovación o su salida justo antes o justo después de la Eurocopa. Además, en otro tema, según el mismo medio, Kylian habría decidido no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la exigente temporada que ha tenido, por lo que preferirá tomarse un descanso. Y nos vamos con lo ocurrido en el día por las eliminatorias europeas. Francia fue el primero del día y, precisamente sobre Kylian, el parisino no fue titular luego de su pobre actuación ante Ucrania. Le Blu abrió el marcador ante Kazajistán con un derechazo de Dembélé y al 44 fue gol en contra para el 2-0 final del partido. Mbappé entró al 59, cobró de penal para el tercero, pero lo falló. Ante Albania, Inglaterra se llevó su segunda victoria, Harry Kane fue el primer anotador luego del centro de Luke Shaw, Mason Mount anotó al segundo tiempo y así el partido culminó 2-0. En el Georgia vs. España, el primer tiempo ponían apuros a Ila Roja, pues al 44 Georgia se iba adelante. Ferran Torres dio esperanza marcando el del empate al segundo tiempo y, al finalizar el partido, minuto 90-2, bombazo de Dani Olmo con el que se llevaron la victoria 2-1. Ramos estuvo en el banco en todo el partido y, tras el encuentro, Luis Enrique afirmó que está bien y fue por decisión técnica. Además, confesó. Ha sido quizás el partido que más he sufrido desde el principio hasta el final, pero solo por el alegrón final merece la pena. Monumental goleada en el Dinamarca vs. Moldavia, a pesar de tener en el banco a Broadway y Eriksen, este último entrando al minuto 77. Cinco goles en el primer tiempo y tres en la segunda parte sellaron el 8-0, dobletes de Mikkel Damsgaard y Kasper Dahlberg. Tras un empate ante Hungría, hoy fue el gol de Robert Lewandowski al minuto 30 y, para aumentar la ventaja, su doblete llegó al 55 para su gol número 66 con la selección. Al 88 llegó otro más para Polonia y la goleada final 3-0. Kosovo recibió a Suecia de nuevo con Zlatan Ibrahimovic de titular. Agustinson abrió el marcador luego del pase de Ibra. Al 35, Alexander Isaac marcó el segundo y Sebastián Larsson de penal marcó el 3-0 final. Aún esperamos el primer gol de Zlatan con su selección tras su regreso. En el partido de Italia frente a Bulgaria, los azules abrieron el marcador con Andrea Velotti de penal y el segundo tanto llegó con Manuel Locatelli en su primer gol con la selección. Por último, Alemania enfrentó a Rumanía y Serge Gnabry, a pase de Kai Havertz, marcó para llevarse 3 puntos en su segunda victoria. En amistosos internacionales, Grecia ganó frente a Honduras y Estados Unidos volvió a ganar. Fue frente a Irlanda del Norte 2-1 con goles de Giovanni Reina y Christian Pulisic. Hoy, Tutu Sport ha repasado los nombres que suenan en la directiva de la Juventus de cara a la próxima temporada en busca de una revolución. En la lista aparecen los nombres de Mauro Icardi, Isco, Ousmane Dembélé, Gabriel Jesús, Locatelli y el de más sorpresa Joao Félix. En negociaciones por la renovación de Kevin De Bruyne, aún con contrato hasta el 2023, Sky Sports informa que el belga le habría dado el primer sí al conjunto Citizen. Según esto, habrá un aumento salarial considerable y bonus en caso de salir campeones. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!